Y como lo decíamos, ha sido un movimiento prácticamente global. La periodista Alexandra Correa dio seguimiento a las protestas de la oposición de Venezuela en la vecina Colombia, país que acoge a más de 2.800.000 venezolanos y que encabezó en el gobierno anterior de Iván Duque la presión diplomática internacional contra Nicolás Maduro. Este era el reporte desde Bogotá. Estamos en el Parque de Lourdes, en Bogotá, en el punto de cita de la marcha convocada por la oposición venezolana aquí, en Colombia, en la capital de este país, miles de migrantes están aquí, de los casi 600.000 venezolanos que viven en esta ciudad, la mitad de ellos en condiciones de pobreza, según la ONG Bogotá, ¿cómo vamos? Y en esta marcha vemos niños, ancianos, familias completas que están pidiendo la salida de Maduro tras considerar que Edmundo González fue quien ganó los comisos del pasado 28 de julio en apoyo a los datos extraoficiales que conoció la comunidad internacional sin poderlos contrastar con las actas del oficialismo. Esta es la segunda gran convocatoria que se hace en Bogotá tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero me gustaría que escucharan a uno de los manifestantes que acudió hoy a esta marcha. Él es Alejandro Pérez. Alejandro, ¿por qué están hoy acá? Nosotros estamos aquí en Colombia apoyando a nuestros compatriotas de Venezuela en esta lucha por la libertad y la democracia. El pueblo ya votó, el pueblo expresó su voluntad de que Edmundo González Urrutia sea nuestro presidente y es hora de que Maduro se vaya. Ya no tiene apoyo en Venezuela, ya no tiene apoyo en el exterior y tenemos que hacer presión para que se vaya lo más pronto posible y de paso a una transición ordenada y pacífica. Alejandro, ¿usted votó acá en Bogotá? Yo logré inscribirme para votar después de muchos obstáculos y fue testigo de mesa aquí en Bogotá. Solamente una persona en mi mesa votó por Maduro, las otras 147 por Edmundo.